Uy, se trabó. Faltan sólo 24 horas para el estreno y aún no termine bien esta parte. A verla. Una eternidad más tarde. ¿Es malo? Buenas. 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 Buen. No estamos solos en el universo o... Aquí comienza... ... Radio Tertulia. Nuestra opinión. Y Tullia. Y Miguel. Y Che. Y... Cuidado, hermano, porque una mujer sensual y voluptuosa que nos incita a pecar, no es otra cosa que Mephistófeles disfrazado. Un trabajo. Un trabajo. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo ¿Ya no seré más varón? Eso depende de ti, hijo mío ¿Francés? Oui, monsieur ¿Jorge habla francés? Es la avant-garde Y aquella tan bonita que me dedicó titulada Despertar a tu lado, nena Y que dice así Esto ya lo vimos Sí, lo escucho Y le digo más Me vas a besar Y yo voy a sentir Que me diste un beso Aquí termina la anécdota Pero él te mató El cuarteto corre el riesgo de estancarse Yo me encargaré de llevarlo por nuevos horizontes ¡Fuego! ¿Quién me da fuego? Una botella Una botella, una botella Una botella, una botella Una botella, una botella Be my lazy daisy You're my perfect set Be my lazy daisy Be my short, 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 short Tío Vamos al campo A descansar No tengo nada, 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 nada Quejaré de vacaciones Me quiero ir A ver las focas y el casino La feliz No me van con las hormigas Por favor, vas a ver, right Passepartout Passepartout Un, deux, trois Con meta Toque, alerta, bombas Dime si ella es mi chica Una sonrisa con ganas Uno, dos, tres Todo lo que soy se lo debo a mi padre Él me enseñó todo lo que soy de danza Nunca olvidaré sus consejos Su apoyo Sus palabras afectuosas Siempre me decías Innoche Y la mejor parte es que los bebés no tienen que huir Oiga Oiga, mis padres no ponían a mo- Matropiero Cuando yo dormía Y por eso a veces no entiendo De qué rayos la gente está hablando Por fin There's the boy who fell in love One day Macaloo 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 El piloto de un avión comercial Parece un helicóptero ¿Qué es eso? Avión Era un agasajo al joven y apuesto Duque Alfredo Que regresaba de Piratas del Caribe Ya vendrá otra gente a conquistar las indias A ver, a ver ¿Qué pasó? ¿Qué compro? ¿Qué compro? Compre meto lápices, señor No, 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 no No, no, no Viajando por el mundo Que en el trópico transpirarán Y en el polo tiritarán En el polo tiritarán Tiritaban y tiritan y tiritarán Tiritaban y tiritan y tiritarán Una sandía Una pequeña de 8 kilos Hola, Ed, amigos Cuando sale el otro crucero Mi carne me pide sol y sexo Sexo, 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 mucho sexo Abrimos la caliente Este es un video de 1973 El viaje con Kosti Ya te habrá preguntado ¿Qué es esa cosa vencida? ¿De cuál fumé? ¿Podrían contarnos cómo fue su debut como grupo musical? No ¿Podrían contarnos cómo fue su debut como grupo musical? It was at a Christmas party Les partieron la crisma In a party we met the great manager, Buster Linden Que va a estar lindo We didn't know him But somebody told us this person is the manager El manager He liked our music very much Era muy macho And the manager said Spas sappin' my century Y ¡Ah, ya sé! Me encantaría escuchar una melancólica melodía de esta tierra, Transilvania. ¿Transilvania? ¿Sabéis alguna, verdad? Sí, sí. Londres. 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 Es buenísima, yo la tengo en corta. Londres. 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 Y ahora, para finalizar este homenaje, escucharemos la que tal vez es su máxima creación. Y la escucharemos en su versión completa. Agradecemos para esta versión la estelar participación de... ¡Neneko! ¡Neneko! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Gracias por ver el video. 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 De nada.